La situación tomó estado público cuando varias personas presentaron la denuncia del hecho en la seccional decimoquinta de Durazno. La información indicó que esta pareja, que tiene un niño de 7 años, le solicitaron para que sus hijos, niños de 5 años y adolescentes de 13, 14, 15, 16 y 17 de ambos sexos, en total 8 menores implicados, concurrieran a acampar con ellos, enterándose horas más tarde que habían sido abusados sexualmente por la pareja. En el correr de la investigación y con los informes del médico forense, se pudo establecer que habían sido sometidos por parte de los implicados a abusos, vejámenes y obligados a mantener relaciones sexuales. La justicia dispuso el procesamiento con prisión del hombre de 31 años como presunto autor de dos delitos de atentado violento al pudor, todos en reiteración real. Además, el procesamiento con prisión de la mujer de 29 años de nacionalidad paraguaya como presunta responsable de dos casos de violación y dos delitos de atentado violento al pudor, todos en reiteración real.